No necesitas ser un experto en tecnología para aprender cómo empezar tu negocio en línea. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Julia, soy ama de casa, tengo dos hijos y me gusta enseñar a más personas que puedan emprender desde la comodidad de su casa. Lo primero que necesitas es tener productos digitales que ya estén hechos y diseñados para ti. Así de esta manera tú los puedes revender al público y generar 100% de las ganancias. También necesitas que tu negocio esté automatizado. Eso significa que tu negocio va a estar trabajando por ti mientras tú estás haciendo lo que más te gusta. Vas a invertir dos horas al día en tu negocio y ya después de eso tu negocio va a estar trabajando por ti. Tengo cuatro productos digitales que ofrecerte. Tú puedes observar cada producto y lo que tiene cada producto y el que más te convenga lo vas a elegir y vas a empezar tu negocio en línea. Por el momento solamente lo tengo en inglés, pero pronto va a salir en español. Si quieres saber más detalles sobre este negocio, cómo puedes emprender desde la comodidad de tu casa, coméntamelo en los comentarios la palabra más para más detalles. Y te veo pronto y no dudes cualquier pregunta, mandarme un correo electrónico. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!